Si muero, recordadnos, no vas a morir, hombre. No, no. No, no. Sería una putada, eh. Que palmases, bro. Not gonna happen. Pero bueno. Y nada, chicos, eso que he estado unos días fuera es que me han pasado una serie de desdichas, por así decirlo. Entonces, os voy a contar un poco. No es nada muy grave, ¿vale? Pero algo conté por Twitter. El tema es que yo me quería ir... Buenas buques. En tu ausencia se oye el Victoria 4. El tema es que yo me quería ir lo que venía a ser una semana, ¿vale? Me quería ir unas... Miro ahí porque tengo ahí los comentarios, ¿vale? Yo me quería ir una semana para lo que viene a ser descansar un poco. Eh... Desconectar y tal, que me hacía falta porque había sido... Eh... Buenas canos. Había sido una época de estar mucho encerrado en la habitación, entre trabajar, subir vídeos, hacer directos, etc. Había sido muchas, muchas horas en la habitación y me apetecía, pues, irme al pueblo, estar con la familia y estar unos días, pues, desconectando, por así decirlo, ¿vale? Entonces, el tema es que eso quería que fuera una semana o dos. Pero, eh... Un día volviendo de un concierto de mi hermano en Zaragoza, mi pueblo, en autobús, pues, me mareé, ¿vale? Me mareé en el autobús y, eh... Sin más, nada. Estaba mareado y me bajé porque dije, ostras, me encuentro mal. Eh... Me bajo el autobús. Y de esto que estás bajando el autobús y... Y ya todo bien, me vinieron a buscar, no hubo demasiado problema. Y, eh... La siguiente ocasión que me fui a coger un autobús, pues, de repente, me dio como un ataque de pánico súper fuerte. En plan, de empezar a encontrarme súper mal. Eh... Como un montón de... Se me pusieron fatal las tripas. Eh... Como que me entró muchísimo, muchísimo miedo, todo el cuerpo temblándome, etc. Y eso me pasa ahora cada vez que me intento subir, eh... Algún autobús, eh... O algo de transporte, eh... Público, ¿vale? Gracias a Dios, en un coche normal no me pasa. Entonces, yo me iba a volver, eh... Yo me iba a volver, eh... Nave, hace una semana aproximadamente. Y, eh... Hombre, bueno, Attack, muchísimas gracias por ese Prime. Muchas, muchas gracias, tío. Trece mensazos. Y... Y me iba a volver. Y, pues, eso, me dio un ataque de estos. Y... Y ya no me pude subir. Entonces, me lo estoy tratando. He hablado ya con... Con un psicólogo. Y me ha dicho, en plan, distintos pasos para empezar a solucionar esto. Pero, eh... Al final me vinieron a buscar unos amigos. A mi pueblo. Y por eso estoy aquí. Y por eso he tardado tanto en volver, ¿vale? Entonces, no es algo que esté en mi mano ahora mismo. Y... O sea, sí solucionarlo. Pero, bueno, son como ataques de ansiedad que me dan por... Porque, por lo visto, mi mente reacciona como muy bestia a subirme a un autobús. Porque relaciona que lo voy a pasar mal, ¿no? Entonces, por mucho que yo me diga que es algo absurdo. Yo me he subido a muchos buses y... He hecho muchas historias. El problema es que, por mucho que me lo diga a mí mismo. Pues, es una reacción que tiene mi mente. Y no tengo... Puede ser ansiedad a los grupos de personas. Pero no tengo problema al estar con gente. ¿Sabes? Gracias, es Café, tío. Muchas gracias, tío. Y gracias, Chenarwen. Es que, sí, es... Sí, sí, ya he buscado ayuda. Y me han dicho que es algo que tiene solución. Que le pasa a mucha gente. En plan, que hay gente, por ejemplo, que se pega toda la vida cogiendo aviones. Y de repente, un día, un día porque sí, le coge una fobia tremenda a subirse a un avión. Y ya no pueden subirse, ¿no? Entonces, tienen que hacer como un tratamiento de choque o hablar con gente. Entonces, hay como muchas formas de tratárselo. Por ejemplo, me han dicho que es importante ir cogiendo autobuses, aunque sea a distancias cortas. Lo que me han dicho también, que puedes hacer cosas como relajarte en casa escuchando una música relajante. Y que escuchar siempre esa misma música. Y luego, cuando te vayas a subir a un transporte, ponerte esa misma música. Y tu cerebro ya relaciona escuchar esa música con estar tranquilo. Y por eso, luego en el bus o donde fuera, estarías más tranquilo, ¿no? Porque, bueno, en mi caso está siendo con los autobuses, ¿no? Pero hay gente que no tiene, pues, eso en otras situaciones. Que sea el subirse a un ascensor, que si yendo en barco, en avión. Hay un montón de opciones posibles, de opciones, ¿no? ¿Con quién vas a jugar? En principio, vamos a continuar la campaña de la conquista mundial. Pero eso, os quiero contar un poco más la historia de esta. Luego, también hay como gente que se apoya en la fe. Que es algo que también está ahí. Es una opción, ¿no? Pues, rezar o si eres una persona piadosa o que le gusta orar, etc. Hay gente también que lo escribe. En plan que, cuando está pasando un mal momento, ponerse a escribir contando un poco qué es lo que siente. También le ayuda a pasar esos apuros. Entonces, hay como muchas opciones. Y yo, de momento, lo que quiero probar es, pues, lo que digo. Es simplemente, pues, ir cogiendo autobuses, trayectos cada día, algo así. Y a ver si lo acabo superando, ¿no? Luego, también, obviamente, está la opción de medicarse, ¿no? Que me han dicho que es una opción que está ahí. Y en una urgencia, por ejemplo, pues, yo qué sé. Si sí o si tienes que coger un autobús o lo que fuera, pues, está la opción de medicarse. Y también te puede ayudar a coger confianza y tal. Lo que pasa es que a mí, personalmente, prefiero que sea como el último recurso posible, ¿sabéis? En plan, si puedo intentar conseguirlo por mí mismo de alguna otra manera, pues, ya está, ¿no? Pero, obviamente, si hubiera que recurrir a la medicina. Es que en tren no me llegué a subir. O sea, yo me compré un ave que... Esto no sé si lo sabéis, pero han sacado como una línea de aves súper baratos. Buenas cronos. Han sacado una línea de aves súper baratos. Que se llaman hablo o algo así. Y me cogí uno, tío, para venir a Madrid. Pero ya me encontré muy mal antes de cogerlo. Porque también como que en el periodo previo, antes de subirme al transporte, ya me pongo como muy mal, muy alterado, muy cardíaco. Y ya no me llega a subir, ¿sabéis? Entonces, no lo he probado. Pero quizá no me pase, ¿sabéis? Pero, digamos, mi sensación es un poco de que me pasa porque mi cerebro lo relaciona con pasar un mal momento en el transporte público o una cosa similar, ¿no? Realmente no tengo ni idea. Realmente, si os soy sincero, no tengo ni idea de si eso es la cosa. Pero la teoría va un poco por ahí, ¿no? Así que eso, chicos, que me hubiera gustado volver antes. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí y ya podemos volver a la actividad. Y que, como digo, tengo muchas ganas, ¿no? O sea, quiero terminar la campaña del EU4. Yo creo que esa es la prioridad principal. Y después me gustaría mucho jugar algo al CK3 con el parche 1.4. Que no lo hemos probado nada. Quise empezar algo nuevo en el EU4. ¿Y el deporte no me va a ayudar? ¿En qué sentido te refieres, varón? O sea, ¿cómo puede ayudar el deporte? O sea, no tengo ni idea, ¿eh? Es curiosidad. Pero vamos, que cualquier consejo, yo que sé, hubo gente que me habló por Twitter cuando lo conté un poco. Diciéndome que habían atravesado situaciones similares. Y personalmente, pues esas cosas ayudan, ¿no? Muchos familiares que me llamaron también para explicarme, pues eso, situaciones de ansiedad que habían pasado. Cómo habían superado un poco todo esto. Vente a los 10 kilómetros y se te quitan las tonterías. Pues molaría, tío, ¿eh? Pero yo lo que digo es que parece una tontería, parece como una gilipollez esto que dices... Vaya tontería, ¿no? Como no te vas a poder subir a un coche o un tren o cualquier cosa. Pero es que os aseguro, tío, de que es algo totalmente ajeno a mí, ¿sabes? En plan, es algo totalmente inconsciente. Es que no lo puedes controlar de ninguna manera, ¿sabes? Es como que te entra un acojone, tío. Un pavor. Es como que también te afecta un poco la sensación de no ser como dueño de la situación, ¿sabes? En plan de, ostras, me encuentro fatal y es que no puedo bajarme del vehículo, ¿sabes? En plan... Yo qué sé, el autobús que va a mi pueblo, ¿vale? Hace una parada cada 10 minutos aproximadamente. Pues es que si yo al minuto 1.30 me está dando un ataque y pienso que me quedan todavía 8 minutos y medio. Pienso que me quedan todavía 8 minutos y medio, pues... Es como... Dios santo, se te hace eterno. Y es un trayecto que he hecho toda mi vida. Muchas veces, todos los días. Ida y vuelta, varias veces. Y ahora es como que me veo totalmente incapaz de hacerlo. Y es... No sé, tío. Es súper bestia, tío. Es como un... Y la impotencia que te da, ¿sabes? Es decir... Tío, algo que llevo haciendo siempre, ahora no lo puedo hacer. Mi hermano tiene TOC. Y es algo difícil de entender, pero es bastante duro y chungo para la persona que lo padece. Claro, es que a mí me ha ayudado un poco también a entender a la gente con problemas de este estilo. Porque yo a veces pensaba en plan... Son tonterías, ¿no? Si espabilasen un poco, ya estaría. Y... Y cuando ves que es algo en plan... Muy fuerte y que escapa al control de esa persona. O que no puede solucionarlo de una manera sencilla. O sea, no es como decir... ¿Cómo decirlo? En plan... Eh... Yo qué sé. Imaginad que vais al zoo. Y... Bueno, imaginaos que estéis en Marruecos, por ejemplo, ¿vale? Y... Y yo qué sé, tío. Eh... Os ofrecen ponerte una serpiente así en el cuello. Y decís... Eh... A ver, no me apetece. Pero de esto que dices... A ver, no le tengo pánico a las serpientes, pero no me apetece. Pero puedes decir... Venga, le echo huevos y me la pongo, ¿sabes? Y... Porque sé que no me va a pasar nada. Le echo huevos y me la pongo. Es que esto es algo que... Yo al menos me veo totalmente incapaz de echarle huevos. ¿Sabéis? O sea, es curioso. O sea... O como hablarle a la persona que os gusta, por así decirlo. En plan que puedes decir... Vale, echo huevos y le hablo. Eh... No es así, tío. No es como algo que... Es que estoy... No sé. No sé cómo explicarlo, tío. ¿Has probado alguna distracción? Me han sugerido que pruebe distracciones. Sí, sí, sí. En plan... Pues verte un partido, una película... Pero es que se me hace muy difícil concentrarme en la distracción, ¿sabes? Pues... El cerebro se me va continuamente a... A... Mira el viaje, mira el viaje, mira el viaje. Y es... Es duro. Mi novia también tiene ansiedad muy chunga y es difícil vivir así. Y porque lo mío es algo concreto, ¿eh? Pero luego hay cosas muy bestias, tío. Y hay problemas psicológicos muy bestias, tío. En plan... En un trauma que puedas tener desde la infancia... Eh... Hostia, ¿eh? En plan... Algo que tengas jodidamente insertado en tu psique, por así decirlo. Algo que está ahí. Y que hay gente que a veces, pues... Le impiden, yo qué sé, socializar o hacer cosas básicas, ¿no? En plan... No sé, hay como... Cosas muy hardcore por ahí. Entonces lo mío en realidad... En comparación es una tontería. Y eso lo digo claro. O sea, hay cosas mucho más bestias por ahí. Y... Y hay que dejarlo claro, ¿no? Pero... Pero bueno. Eh... Poco más que decir al respecto, chicos. Yo tengo Dier... ¿Has probado taparte los ojos y ponerte música rollo la banda sona del EU4 y aislarte así en el viaje? Pues mira, Alex, podría ser una sugerencia. De todos modos, luego voy a sacarme el... El bono. Cértimo, muchísimas gracias por esa suscripción de nivel 1. Tres mesazos. Muchas, muchas gracias por el apoyo, tío. Eh... O sea, luego me voy a ir a sacar el bono mensual de viaje de Madrid. Que está súper bien de precio. Y mi idea es coger autobuses cada día. Aunque sea una parada, tío. Y luego volverme andando. Pero enfrentarme a ello. Porque me han dicho que si lo dejo de lado es mucho peor. Porque al final es como un monstruo, tío. Al que te puedes enfrentar y ganarle. Pero ese monstruo se puede hacer más y más y más grande, tío. Y puede llegar a un punto en el que sea muy chungo enfrentarte a él. Entonces cuanto antes, le de caña mejor. Y esa es la cosa, chicos. Miles usan lentillas y luego estamos algunos incapaces de hacerlo porque su cerebro se niega que algo les toque el ojo. Esa es otra. Y hay gente que le da mucha grima a las lentillas. Tuve depresión grave y llegas a perder las ganas de vivir. Algunos creen que la depresión y la ansiedad son enfermedades terribles. Y hay gente que las tiene como en... ¿Cómo decirlo? Hay gente que las pone como en... Como que les da poco valor. ¿No? Como que dice, va, son tonterías. Te doy dos hostias y pa'lante, ¿no? Y la realidad es que es algo muy tocho, tío. Es que el nivel de impedimento... Es que lo cabrona que puede ser la mente de una persona consigo misma... Que en teoría incluso es por un bien, ¿no? O sea, la mente en realidad lo hace... O sea, a mí me lo dijo la psicóloga con la que estuve hablando. Me dijo es que... Ahí lo que está haciendo tu mente cuando te subes a un autobús... Es puro instinto de supervivencia. O sea, tu mente... Cuando estás ahí, piensa que eres... ¿Cómo decirlo? En plan... Que estás jodido, ¿vale? O sea, que te va... Que van a por ti o algo, ¿sabes? Entonces, lo que se te activa en tu cuerpo... Esa hiperactividad... Esa mierda en las tripas... Es puro instinto de supervivencia. Es un vete de ahí cagando hostias. Y sobrevive, ¿sabes? Cuando en realidad... La realidad es que... Obviamente no te va a pasar nada en un puto autobús. ¿Sabes qué te va a pasar? No te va a pasar nada a ti. Muy buenas, bundes. ¿Vas a enfrentarte al Leviathan de U4? Pues es una buena forma de enfocarlo. Te cambia el equilibrio químico del cerebro. La mente se enfrenta a pensamientos negativos... Pero si tienes depresión... No tienes mecanismos para superar esos pensamientos. Joder, pues es que... Una depresión... O sea, yo ahí no tengo ni idea, ¿eh? Pero sí que tiene que ser algo muy fuerte. Y sí que... Sé que ahí ya que hay... Sí que casi siempre hay que tratarse con... Con... ¿Cómo decirlo? Hay que tratarse con medicamentos... Y algunas tranquilizantes y cosas así. Que ya es más bestia, ¿no? Más bestia, ¿no? Si bundes, sigo vivo, tío. Ahí estamos. En mi familia, por parte de madre, tengo seis personas con depresión. Y yo hace algunos años también estaba cayendo. Pero ahora estoy mucho mejor. Pues me alegro mucho, tío. Es que... Y por eso yo creo que es muy importante como... No sé. Ser bueno con la gente, tío. Hola, Tracks. En parte, tendiendo detenido ataques de ansiedad. ¡Gracias!